Encontramos en este evangelio de hoy unos personajes que resultan oscuros, negativos, malos y hasta macabros. Se trata del rey Herodes, de Herodías, de la hija de Herodías, que están totalmente perdidos. Y por otro lado, un personaje luminoso, un personaje santo y honrado, como es Juan el Bautista. Juan el Bautista lo que ha hecho es anunciar a Dios, dar testimonio de Dios. Y ciertamente Juan le decía a Herodes que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Un pecado, un pecado consentido. Y Herodes, que es el rey, pierde la cabeza por el pecado. Pierde la cabeza por una mujer que danza, que le gusta, pero pierde todo, porque por solamente eso es capaz de ofrecer hasta la mitad de su reino. Es un rey que no es sabio. Es un rey superficial. Es un rey vano. Es un rey que no tiene temor de Dios. Ni sabe lo que tiene tampoco. Su esposa, otra mujer mala, maquinando el mal, es la que trama la muerte de Juan el Bautista. La hija, otra mujer mala y tonta, que ni siquiera sabe tampoco lo que está haciendo, y que como la mamá le dice, pida la cabeza de Juan, ella va y pide la cabeza, porque sí. Sin pensar nada. Sin discernir nada. Unos personajes realmente vacíos, negativos, malos, macabros, faltos de conciencia, de amor a Dios, y de amor a los hermanos. Este rey, al final, aunque sintió tristeza por lo que iba a hacer, lo hizo. Dice que por no desairar a la mujer, a los convidados, ni por el juramento que había hecho. Sería mejor desairar a otros, pero hacer la voluntad de Dios. Este hombre finalmente terminó mandando decapitar a Juan. Pensemos en todo lo que nos enseña este Evangelio. Pensemos cómo estamos invitados todos, no sólo a reconocer nuestros pecados, sino arrepentirnos de ellos. Pensemos cómo estamos invitados a vivir en Dios y para Dios con honestidad, con sinceridad, con fidelidad. Que Dios a todos nos ayude con su gracia, con su espíritu, a vivir esta palabra. Que este Evangelio de hoy nos ayude a discernir siempre entre el bien y el mal. A discernir y examinar nuestros comportamientos, nuestras actitudes, para que no vayan a ser justificaciones del mal, sino que estemos siempre del lado del bien, del lado de Dios, del lado del amor, del lado del arrepentimiento, de la conversión y de la fidelidad a Dios. te invito que cierres tus ojos por un momento, que le des gracias al Señor por esta palabra y que el Señor a todos nos dé la sabiduría que necesitamos para vivir de acuerdo a Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. que el Señor con su Espíritu Santo purifique nuestra conciencia y nos ayude a ser cada vez más auténticos y cada vez más fieles al Señor. La Biblia está llena de hombres buenos, también hombres malos, pero hubo muchos hombres buenos que aunque en algún momento se olvidaron de Dios y pecaron, se arrepintieron y obtuvieron su premio. Otros no y terminaron mal. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, es el Señor de la misericordia, es el Señor del perdón, y es el Señor que salva a todo aquel que busca en Él la salvación, la esperanza y la paz. Pidámosle al Señor las fuerzas que necesitamos para seguir y perseverar hasta el final en el Señor. Amén.